Música Este lugar inhóspito de los Jande Cuyo, donde hace algunos años nada más volaban remolinos de tierra, un empresario suizo hoy vio la oportunidad de construir un paraíso de viñedos, jardines y esta increíble arquitectura que hoy es Bodega de Cero, y te mostramos en Vinos y Placeres. ¡Bienvenido! Los caminos del vino nos llevan a Agrego, Luján de Cuyo, Mendoza, para disfrutar de un proyecto que se destaca por su paisaje, su arquitectura y sus vinos. Hoy, en Vinos y Placeres, te contamos todo acerca de Finca de Cero. Música Juan, qué paraíso, pero decíamos recién que esto era un campo absolutamente inculto, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, de Cero hace referencia a que empezamos de Cero. Cuando Tomás, que es el inversor del proyecto, llegó, la verdad es que lo que compró fue un pedazo de tierra, como decimos nosotros, el cual estaba inculto, sin desarrollar. Y la verdad es que empezamos con la idea de generar un proyecto y empezando de Cero nos daba la oportunidad realmente de crear todo hacia el futuro. ¿Y cómo llega Tomás a Argentina, a Mendoza? Tomás, su principal inversión es el cemento. Él ha sido el mayor accionista de la empresa Holcim durante muchos años. Él llegó a la Argentina a través de Corsemar. Desde Corsemar hicieron una adquisición de Minetti en aquel momento. Eventualmente transformaron todo eso en lo que era Holcim. Y bueno, Holcim tenía plantas de cemento en la zona, con lo cual en algún momento Tomás se acercó a la región. Ya tenía inversiones en viñedos por parte de su mamá en Napa. Y tenía algo en Suiza también. Y bueno, había tomado la decisión de que quería expandir un poquito esa inversión dentro de lo que era el mundo del vino y el mundo de los viñedos. Y habiendo estado acá en Mendoza, había una cantidad de factores que le parecían súper interesantes para elegirlo, para invertirlo. Sin dudas la montaña debe haber tenido mucho que ver, este paisaje que es increíble acá en la provincia. Y la verdad que sí, pero bueno, ese paisaje que por ahí nosotros vemos en términos de montañas y demás, después lo podemos transformar en algunos factores que están relacionados a lo que hace a la calidad del vino y a la potencialidad de la región. Y creo que una parte es la parte estética que nosotros disfrutamos día a día y que como mendocinos por ahí no nos damos cuenta y la gente viene y la verdad se queda fascinada. Pero por detrás de esa primera impresión, que es la parte visual, existen otros puntos como la calidad del agua y la disponibilidad del agua que teníamos, que es toda agua desde hielo. Lo cual nos da una posibilidad de irrigar plantas de una manera única, te diría. La disponibilidad de tierras de muy buena calidad productiva. La altitud que en nuestra región es tremendamente importante para la producción de vinos como los que elaboramos nosotros, que son vinos de alta calidad, de guar y demás. Así que por ahí el aspecto físico que uno ve es la cordillera de los Andes y por detrás existen una cantidad de atributos que están asociados, como te decía, altitud, disponibilidad de agua, disponibilidad de tierra, que son súper interesantes y que cuando Tomás lo vio, bueno, automáticamente pensó en que era un lugar para invertir. Lo que antes era un desierto se convirtió hoy en un paraíso que puede ser visitado no solo para degustar grandes vinos, sino también para almorzar o hacer un picnic en sus cuidados jardines. A una altitud de 1.050 metros, esta tierra fue elegida por la pureza del agua, que atraviesa la zona en acuíferos subterráneos provenientes de deshielos de glaciares. Si bien tienen disponibilidad de agua, como bien decís, y disponibilidad de tierra, hay un trabajo sustantabilidad muy importante dentro de la bodega. Sí, yo creo que, bueno, viniendo de un origen suizo, eso era algo cultural, te diría, muy arraigado y nosotros simplemente hemos respetado un poco la filosofía en ese sentido del accionista. Es algo con que yo también me siento súper comprometido. Así que siempre pensamos en, como bien vos decís, existe la disponibilidad del agua, pero tenemos claro que es un recurso escaso, que Mendoza es un desierto, y dentro de esa situación no solamente el agua es uno de los factores, pero los suelos en zonas desérticas tienen poco contenido de materia orgánica. Crear un centímetro de suelo lleva millones de años, así que parte del programa de sustentabilidad apunta, por supuesto, la más fácil y más rápida es el uso eficiente del agua, pero bueno, a la preservación de suelos, a uso de materiales que no son contaminantes, tintas que son solubles, botellas que son livianas, bueno, existe un programa bastante desarrollado, te diría, dentro de lo que es de cero, en términos de sustentabilidad. ¿Cuándo empieza todo este proyecto, Juan? La tierra la compramos en el año 2000. En el año 2001 empiezan a plantarse los primeros viñedos en la zona oeste de la propiedad, y a partir de allí hemos tenido un programa de plantación que, bueno, las últimas vides las hemos plantado en el año 2012 aproximadamente. Nos quedan las últimas 24 hectáreas que todavía estamos decidiendo si las vamos a plantar o no en este momento, y en el año 2006 la bodega se inauguró y empezamos a producir nuestra primer cosecha inaugural de lo que fue Finca de Cero. Es preciosa la bodega, realmente es maravillosa. Es impresionante, no es porque esté acá, pero para mí está entre las dos, tres bodegas más bonitas que hay hoy día en la Argentina. El trabajo es de un estudio de arquitectura acá, el estudio Reina, Rafael y su familia hicieron un trabajo excelente. No solamente en lo estético, yo siempre no me canso de repetirlo, porque además de la estética, que es impecable, es una bodega súper práctica y operativa para el fin con que fue creada, que fue la elaboración de vinos de alta gama. La verdad es que por ahí es común encontrarse proyectos que son preciosos desde lo estético, porque son súper difíciles de operar o no son funcionarios a la hora de operar en ellos. Finca de Cero tiene la combinación de ambas partes y la verdad es que siempre me gusta reconocerlo a los arquitectos, porque es fácil subirse al caballo y empezar a decir, bueno, es un proyecto divino que después es inoperable. Así que acá tenemos una buena combinación y como bien decís, estéticamente es un proyecto impresionante. Juan, me contabas antes que están creciendo de nuevo las exportaciones y eso es un dato muy positivo para la bodega. Sí, la verdad es que después de lo que ha sido el año 2020, la pandemia y la situación en que aún se vive, digamos, esta variante delta que está afectando al mundo, la volatilidad y las dificultades siguen y la verdad es que uno se levanta todas las mañanas un poco mirando cómo va a ser el día, el mes y demás, pero Argentina ha mostrado una buena recuperación, por lo menos en este primer semestre de las exportaciones, con respecto a una base que venía muy golpeada del año pasado, acordate, tuvimos el primer quarter normal y a partir de marzo las cosas cambiaron drásticamente. Pero bueno, se ve una recuperación, se ve una recuperación en segmentos de precio alto, lo cual también es positivo, así que nada, entusiasmados, ojalá que la recuperación de las exportaciones continúe por el resto del año. Todavía estamos tratando de entender cuánto es recuperación de stocks y cuánto es realmente rotación de portafolio por parte de los consumidores, pero bueno, sin duda es una noticia positiva para por lo menos ilusionarse para la segunda mitad del año. Esperemos que se mantenga, te agradezco muchas gracias. Bueno, Juan, un placer como sea. Muchas gracias. Cuidado. Ya seguimos compartiendo vinos y placeres en Bodega de Cero. Seguimos disfrutando en Vinos y Placeres la experiencia de Cero en Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza. Tanto los vinos de la bodega como el innovador packaging de algunas de sus líneas han sido multipremiados a nivel mundial y su enólogo, Tommy Hughes, elegido como uno de los mejores talentos del país en el reporte 2020 del crítico inglés Tim Atkin. Tommy, estamos acá dentro de la bodega, una bodega preciosa como hablábamos recién. Contame un poco si hay un estilo de Cero. Sí, la verdad, bueno, Finca de Cero, como verás en la bodega, en la infraestructura, está todo ligado a lo que es productos de lujo, elegancia. Y eso también se transmite mucho a lo que es los perfiles de vino. En lo que es perfiles de vino siempre tratamos de buscar, no vinos súper concentrados, estructurados, sino más bien buscando vinos bien elegantes, bien balanceados, bien equilibrados, como el que estás tomando. Absolutamente, hablábamos de un Malbec de Luján de Cuyo del año, de este año, y es impresionante cómo está. ¿Y cómo lográs eso, Tommy? ¿En qué puntos está esa legación? Y eso, bueno, es muy importante lo que es la fruta del viñedo, como siempre se dice, por ahí el 80% del vino final proviene del viñedo, del terroir. Acá elaboramos todos los vinos 100% single viña, todos los vinos de Finca de Cero provienen de acá, de Alto Agrelo, de la finca que se encuentra acá alrededor de la bodega. Nada, arrancamos con buena fruta y luego dentro de la bodega, tratando de ser lo menos, tener la menor intervención posible de la parte técnica, tratamos de mostrar en nuestros vinos el fruto del terroir, mostrar el origen de la tierra. ¿Qué variedades elaboran? Y elaboramos solo variedades distintas, tenemos un porfolio totalmente concentrado, y elaboramos Malbec, Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tanat. Así que básicamente eso. ¿Por qué tantas variedades en el proyecto? No tenemos ninguna variedad blanca, por ejemplo, porque no es una zona que sea muy buena para las variedades blancas. Podríamos hacer muy buenos blancos, pero arrancamos siempre con vinos de alta gama, vinos que están posicionados en un precio, que por ahí la variedad blanca, deberíamos buscar esa fruta, quizás en Valle de Ducos es un mejor terroir para la variedad blanca. Y elaboramos estas variedades porque creemos que son las mejores que dan su máximo potencial en este tipo de terroir. Hablame de las líneas de vinos que tienen, Tomi. Tenemos la línea inicial, que sería la línea Signature, que ahí tenemos un Syrah, un Malbec y un Cabernet. Luego la línea Mini Ediciones, que, bueno, como dice el nombre, Mini Ediciones, porque son partidas limitadas. Ahí está nuestro famoso Petit Verdot, que por lo que es conocida la bodega. Cabernet Franc, que también está, la verdad que está andando muy bien. Y Tanat. Y luego tenemos dos blends, que es The Outland de Tasteve, que es un Malbec Cabernet Petit Verdot y Tanat, donde tratamos de buscar mucha participación de Petit Verdot, como para diferenciarlo también de Amano. Y Amano, que es nuestro vino ícono, es un Red Blend, de Malbec Cabernet Petit Verdot y Tanat. Pero, bueno, en ese vino ya buscamos la mejor fruta. Si lo tomamos a nivel de kilos de lo que producimos en finca, y lo tomamos a litros, tomaríamos el mejor 1,5. O sea, de lo que producimos, el 1,5% de la mejor fruta va Amano. O sea, sería lo mejor que podríamos lograr en este terroir. Ustedes que son enero o joven, todos mis han encontrado con una viticultura de precisión muy interesante, con gran tecnología, lo cual ha hecho que justamente puedan elaborar esta gran calidad de vino, ¿no es cierto? Exactamente, la tecnología es, yo creo que, bueno, se pueden también lograr muy buenos vinos sin tanta tecnología, pero sí siempre tratando de buscar procesos donde, yo siempre digo, la elaboración de los vinos acá para también conservar un estilo, un perfil y mantenerlo en el tiempo, siempre te tenés que basar sobre un medio protocolo de elaboración, por más que suene cuadrado. Pero tenés que trabajar sobre un 80%, diría más o menos, de la elaboración de un vino, se basa en casi un protocolo, tratar de hacer prácticas similares, si tenés que cambiar de año a año, que sea poco lo que cambias, y ese 20% plus es el año, el clima, y lo que vas viendo en las extracciones de los mostos, en los vinos, en los cortes, siempre hay un pequeño porcentaje, pero siempre te tenés que basar sobre una estructura. Y todo ligado, como verán acá en la bodega, bueno, podemos ver que tenemos todo un sistema automatizado de controles de temperatura, tenemos las mejores bombas, la mejor tecnología, y tal, y a la francesa. Se ve impecable. Higiene, es la base, sentí el aroma, eso es lo que yo siempre digo, cuando entras a una sala de barricas, sentí el aroma que hay dentro de la sala de barricas, es a madera, no hay ningún aroma extraño, el tema que tenés en las salas de barricas es que las barricas son esponjas, tenés que tomar más o menos ese criterio. Todo el aroma que vos tengas en el ambiente lo vas a tener dentro del vino, entonces nuestro perfil de vino siempre es muy limpio, como te decía, bien equilibrado, bien balanceado, y si tuviéramos, no cuidáramos la higiene como la cuidamos, tendríamos desviaciones en nuestro perfil, digamos, de vino, sobre todo en el aroma. Tommy, muchísimas gracias. No, de nada, un gusto. Salud, gracias. Compartí tu experiencia con nosotros en nuestras redes, en Instagram, Facebook o YouTube. Llegar a Finca de Cero es una experiencia encantadora, en la que además se puede disfrutar de la gastronomía del chef Andrés Fossati y aprender de maridajes con los grandes vinos de la bodega. La verdad que tenemos una propuesta bastante amplia, desde poder venir y visitar la bodega, hacer una degustación, luego en la parte de gastronomía tenemos distintas opciones. Bastante flexible, de acuerdo al grupo, si vienen en familia, con amigos, tenemos opciones de picnic en los jardines, ahí les entregamos una canasta, un mantel y se van tranquilos a donde prefieran, pueden elegir el lugar del jardín que más les guste y disfrutan ahí del picnic. Tenemos picadas también y el típico almuerzo de cinco pasos con cinco vinos, con degustación de vinos, que ahí se puede también adaptar de acuerdo a los gustos de cada uno, tenemos dos opciones con los vinos. Estamos de lunes a lunes, de lunes a domingo abiertos todos los días y lo bueno es que estamos bastante cerca de la ciudad. Si bien estamos cerca de la ciudad, tenemos una vista increíble, que bueno, ya habrán mostrado, me imagino, de la montaña, que es algo bueno, no hace falta irse hasta el Valle de Duco para poder estar más cerca de la cordillera de Mendoza con este paisaje. Tenemos de todo mucho merchandising, que apoyamos mucho a artistas locales, hacemos un desarrollo de diferentes productos para integrar un poquito al vino con distintos productos locales. Y también se puede venir, comprar una botella de vino y tomarla. No es necesario hacer una actividad, digamos, guiada. Hemos adaptado todas las propuestas para los locales, que bueno, que es muy bueno que los mendocinos se han acercado a las bodegas ahora y los argentinos en general, pero Mendoza más que nada, que estaba como alejada y las tenía cerquita. Bueno, André, dice que después de la mística viene la mástica. Muy bien, muy bien. Contame un poco cuál es el menú que ofrecen acá en la bodega. Contamos con un menú de cinco pasos, que va cambiando cada estación y bueno, donde podemos encontrar diferentes tipos de comidas. Hoy en día tenemos en el Ape Taser una esfera de ricota con una crema de albahaca y espinaca. En el segundo paso tenemos una sopa de zanahorias asadas con pimientos y una crema de mandarina. El principal es siempre usamos filet, filet de ternera, con un chimichurri fresco casero, que en realidad es muy rico, acompañado de la carne. Y con un puré de calabazas y naranjas. Después tenemos un prepostre para limpiar un poco el paladar, para pasar el postre, que es una granita de tomillo y pera. Y por último, llegamos al postre, que con un buen tinto va un cremoso de chocolate con helado de coco y con una crema de jengiro y remolacha. Andrés, sé que con el Tommy hacen un trabajo muy importante del tema del maridaje. Muestran realmente lo que es el maridaje. Contame un poco acerca de eso. La verdad que lo más importante y lo más divertido de esto, ¿no? Nos juntamos con Tommy, empezamos justamente en la bodega, ¿no? Probando los vinos que él me dice que vamos a usar para el menú. Y después de ahí sigue el segundo paso, que es, bueno, el tema de ver productos de estación, como te decía, y hacer el maridaje con él. Una vez que tengo el menú, lo probamos con los vinos y ahí vamos viendo y llevándolo para donde queremos ir para hacer un buen maridaje, ¿no? ¿Cómo podés definir el maridaje? ¿Qué es lo que es el maridaje? Y como el equilibrio, digamos, perfecto entre la comida y el vino. La idea es no tapar el vino y tampoco la comida, sino que cuando uno pruebe el menú, sienta en el parar un buen equilibrio de aromas y sabores, tanto de vino como de comida, ¿no? Esta experiencia que está fantástica se le suma la vista a la montaña y el lugar que es increíble, ¿no? Sí, yo creo que está en todas las condiciones dadas, ¿no? El tema, como decís vos, de paisaje, buena gastronomía y la verdad que una excelente caída de vinos, que es importante, ¿no? André, muchas gracias. Nos han recibido espectacular a Candellero. Esto fue una nueva experiencia de Vinos y Placeres. Hasta la próxima. ¡Salud! ¡Gracias!